Tiene que ver con este doble crimen en un barrio de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo, donde dos hombres fueron asesinados a balazos. Bueno, te vamos a contar parte de la historia. ¿Qué dice por un lado el fiscal Torres que está investigando? ¿Qué dice la policía? El homicidio de dos hombres en Luján se basó sobre la versión de la venta de un lote y una discusión que terminó los tiros, según lo declarado por los dueños de la casa donde ocurrió el hecho. Pero esto sería solo una fachada. Y por otro lado, desde la policía de Mendoza están hablando que se habla de una trama, de un ajuste de cuentas por una deuda con narcos, de esas que solo se cobran con la muerte de las personas. La dueña de la casa de los Chañares y la unión de Luján declaró que su marido y dos amigos iban a realizar la venta de un lote. Cuando llegaron, los compradores se reunieron en la vereda donde se habría producido esta discusión que terminó a los tiros. La mujer de 40 años indicó que nunca supo cuál fue el problema porque estaba con sus hijos dentro de la casa. Lo único que vio fue a uno de los hombres casi adentro de su vivienda cuando le disparaba a uno de sus amigos que estaba en el piso. Bueno, una vecina del lugar escuchó los disparos y sobre todo escuchó, le dispararon al bebé. Y salió inmediatamente de su casa para ofrecer su vehículo y llevar al supuesto pequeño a un centro de salud. Pero no se trataba de un bebé, sino de Ricardo Carrizo, de 30 años, a quien conocían como el bebé. A pesar del auxilio de la vecina, el hombre ya había muerto luego de recibir seis balazos en todo su cuerpo. Bueno, y hoy lo compartíamos en la nota de Diario 1, allí nuestra compañera Soledad Segade también, toda la información y el trabajo que llevó adelante. Para hablar un poquito de por qué se habla de esta historia de narco, ¿no? Correcto. Porque aparentemente esta mujer de 40 años que vive en la casa del hecho tiene prisión domiciliaria por estar acusada de ventas de drogas. Y siguiendo con este tema, su marido sería el encargado de cuidar autos en la Plaza Godoy Cruz, tarea que realiza con dos de sus hermanos. Este hombre habría hecho una declaración espontánea a los policías minutos después del hecho, cuando estaba en estado de shock, y dijo que tenía una deuda de drogas y que hacía tiempo lo estaban buscando para matarlo. Sostuvo que ya lo habían intentado una vez, pero había zafado. Bueno, por su seguridad y la de su familia, el presunto deudor no estaba viviendo en su casa de Luján, sino que se escondía en una vivienda de Godoy Cruz. Pero anoche, ¿qué pasó? Tomó una decisión que cambió todo. Regresó a su casa familiar con sus dos amigos, Carrizo y Ortiz. Este movimiento habría sido advertido por quienes lo buscaban para ajusticiarlo y lo siguieron. Llegaron en un Citroën C4 rojo, algunos dicen que se bajaron dos hombres, otros indicaron también que eran tres, hay otra versión que eran cuatro personas, esto está todo en proceso de investigación. Y sin mediar palabra alguna, acribillaron a los dos amigos de la familia que estaban allí e incluso los remataron cuando ya estaban en el piso. A pesar de los más de 30 disparos que indicaron los vecinos que se escucharon, no dieron con su objetivo. El hombre buscado por la deuda narco se escondió en el interior de la casa y no fue alcanzado por los justicieros. El presunto autor, la mujer de 40 años, señaló que un tal porteño a uno, como uno de los autores del doble crimen, dijo que era quien le iban a vender el lote, pero al parecer sería el poderoso narco quien fue a cobrar la deuda. Bueno, el fiscal de homicidios, Carlos Torres, está a cargo de la investigación, pero hasta el momento no hay detenidos, lo cual continuaremos con los detalles que vaya brindando el avance de la investigación.